saludos en este vídeo les voy a enseñar como darle carga a un vape desechado necesitamos un cable bcb cortarlo y sacarle el positivo y negativo y una cabecita para luego ver bueno procedemos a detaparlo bueno ya le quité la tapa de aquí abajo ahora sacamos la batería también le voy a aplicar el tren regalo con un líquido solamente tienen que dar esa capilla y mojarlo con un poco de líquido pero para cargar y estamos y conectamos el cable en el positivo de lado rojo y el negativo del otro lado y y y y y y la banda más corriente y hay un baño minuto se cara y podemos volver a usarla normalmente, yo la caí antes de ayer y hoy fue que se me descargó.